Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Hernán Pachas y soy el responsable de alianzas y negocios para América Latina y el Caribe en Linux Professional Institute. Gracias a acompañarnos el día de hoy en el seminario web de nuestro socio Silcom Colombia, quien nos compartirá su experiencia sobre pentesting de APIs y microservicios en Linux. Este seminario web se está grabando. La grabación, las diapositivas de la presentación y los detalles de contacto se enviarán en un correo electrónico en los siguientes días. Linux Professional Institute es el estándar de certificación global y es la organización que apoya a los profesionales que usan y trabajan con Linux y Open Source. Con más de 175 mil certificados es el primer y más grande organismo proveedor neutral de certificación de Linux y Open Source. El EPI cuenta con profesionales certificados en más de 180 países, ofrece exámenes en varios idiomas y tiene cientos de socios de capacitación. Durante el seminario web no duden en escribir cualquier pregunta que tenga en el chat. Realizaremos un seguimiento y facilitaremos las preguntas y respuestas durante el seminario web. El seminario web de hoy estará dirigido por nuestro socio Silcom Colombia y su experto en temas de seguridad informática y Linux, Juan Oliva, quien desde hace más de 12 años se involucró en proyectos de ethical hacking, logrando realizar de manera exitosa análisis y explotación de vulnerabilidades, pruebas de ingeniería social, revisión de código, entre otras tareas de seguridad informática. Asimismo, es instructor de cursos de ciberseguridad, Linux y Asterix. Juan hoy pone toda su experiencia en proyectos de seguridad informática en la región y hoy nos explicará en base a su experiencia en temas sobresalientes de seguridad y Linux. Juan, por favor, adelante. Muchas gracias Hernán. Buenos días con todos, espero que se cuenten bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos, sin más, vamos a comenzar. Bueno, yo represento a la empresa Silcom. Silcom. Nosotros somos una empresa regional que tenemos operación en Colombia, así como en Perú. Nos dedicamos a temas de ciberseguridad, básicamente, también a temas de voz sobre IP y, por supuesto, todo, todo tratando, digamos, de, todo siendo marcado, digamos, usando plataformas Linux. Entonces, vamos a, digamos, ahí tienen alguna información sobre persona, Twitter, un blog, de hecho que hay un documento que está publicado, este, que es, este, que da origen más o menos a esta charla, que es, que es un paper que se llama Hacking de APIs y microservicios. Es un, es un, este, es un laboratorio práctico, ¿de acuerdo? Que lo pueden descargar libremente. Al final de la charla les voy a dar, digamos, la dirección exacta para que lo puedan descargar. Y, nada, vamos a, vamos a comenzar. A ver, para comenzar a ver este tema, tenemos que ir, ir, digamos, este, metiéndonos, porque son varios conceptos en realidad, pero, pero tenemos que siempre partir de lo elemental, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de desarrollo, estamos pensando, digamos, que lo usual es pensar en, digamos, las arquitecturas tradicionales, todo en uno, ¿de acuerdo? Es decir, todas las, este, todas las aplicaciones instaladas en, digamos, en el mismo sistema operativo, ¿de acuerdo? En, digamos, en Linux, y en donde todas las aplicaciones consumen todos los recursos de, este, del sistema operativo, de la distribución de Linux que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Esa es un poco, digamos, la arquitectura tradicional que, este, que, que durante muchos años se han venido, digamos, ha venido usando, ¿ok? Eh, a esto puntualmente lo llamamos un monolito, ¿de acuerdo? De cara a la, a la parte del, del desarrollo, este, esta es la nomenclatura que, que se ha venido, se ha venido, digamos, trabajando, en donde todo el sistema está en un solo servidor, eh, el servidor web, el servidor base de datos, o sea, todos los servicios en un servidor, un solo servidor, y ahí es donde reside mi aplicación. ¿De acuerdo? Eh, ahora, eh, ya dando un paso más adelante, eh, comenzamos a virtualizar, ¿cierto? En donde, en donde ya el uso de, en donde ya combinamos el sistema operativo base con algún tipo de hipervisor, ¿de acuerdo? Eh, para trabajar ejecución de máquinas virtuales, y aquí sí podemos trabajar múltiples, este, distribuciones de linux, ¿de acuerdo? Eh, deliance, en todos, o sea, lo que nosotros deseemos, ¿de acuerdo? Eh, y en realidad de cara a ello tenemos, eh, el primer, el primer recaudo que tenemos es la limitación de recursos por cada máquina, es decir, a cada máquina virtual tenemos que darle algún tipo de, algún tipo de asignación de recursos, ¿de acuerdo? Aunque hoy la capacidad de hardware es inmensa, ¿de acuerdo? Y sabemos que Linux puede levantar con recursos mínimos prácticamente, entonces eso es una, una, una gran, gran ventaja en el tema de virtualización, ¿de acuerdo? Sin embargo, de cara al mantenimiento implica que cada máquina tiene que ser, este, digamos, de alguna manera mantenida para las redundancias, y cada aplicación también, ¿ok? Dentro de ellas, digamos, algunas tecnologías de virtualización, que seguro más de uno conoce, este, pasando por KBM, ¿de acuerdo? Que es, digamos, espectacular, digamos, las cosas que se pueden acercar con KBM, combinados con cosas como Ansible, eh, Proxmox, que también es una, una distribución de software libre, eh, VMware en ciertas, en, digamos, para ciertos usos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos, este, digamos, este otro tipo que es como, digamos, que lo, lo más usual por hoy en virtualizar, para, digamos, desplegar aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en donde tenemos que, eh, comparado con todo, tener todas las aplicaciones en un solo sistema operativo, y consumiendo, eh, y consumiendo todas, todas estas, digamos, todos estos recursos, indiscriminadamente, mientras, digamos, en virtualización tenemos, digamos, que cada máquina virtual tiene un, tiene asignado un, este, digamos, recursos específicos para cada máquina virtual, ¿ok? Entonces, hasta ahí, digamos. Sin embargo, cuando menos se pensó, todo cambió, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, este cambio implicó, eh, un, una nueva forma de desarrollar, en programar, inclusive, e implementar las aplicaciones, ¿de acuerdo? Eh, en donde ya poco a poco estamos pensando en el fin de las aplicaciones monolíticas, ¿de acuerdo? De hecho, que los ciclos de desarrollo, digamos, extensos y largos, hoy por hoy, ya, cuando uno le dice a alguien, ah, el sistema va a estar en seis meses, digamos, que te miran con una cara de raro, porque en realidad, ya no se pueden tomar esos tipos de, esos tipos de tiempo para, para el tema de desarrollos, ¿ok? Eh, acá aparecen conceptos como DevOps, ¿de acuerdo? Aparecen conceptos como desarrollo ágil, eh, desarrollos basados en springs, o, o digamos, o tiempos, o tiempos bastante puntuales y cortos, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos conceptos han venido, digamos, incorporándose, ¿ok? Hoy por hoy. Entonces, eh, y sumado a esto, nace el concepto de contenedores, ¿de acuerdo? El contenedor simplemente es un, digamos, que es un recipiente, en este caso de software, ¿ok? Ligeros, portables, ¿de acuerdo? En donde se implementan las aplicaciones, ¿de acuerdo? Y esto es independiente del sistema operativo, o la máquina virtual inclusive, que tenga por debajo, ¿de acuerdo? Eh, software que implementa eso, estábamos hablando de Docker, eh, Kubernetes, sin embargo, no son los únicos, pero son los más conocidos de alguna manera, ¿ok? Entonces, eh, de cada, vamos a centrarnos, eh, digamos, debido a que no podemos hablar de todo, vamos a centrarnos en, digamos, en un proyecto de alguna manera más conocido, que es Docker, ¿ok? Eh, que automatiza el despliegue de aplicaciones en contenedores de software, proporciona una capa, digamos, de abstracción bastante, bastante buena, y automatiza la virtualización de las aplicaciones, ¿de acuerdo? En múltiples sistemas operativos, sobre todo basados en Linux, ¿ok? Entonces, eh, comparado al, al, digamos, al modelo de virtualización, es decir, en su, en la parte izquierda, tienen el modelo de, de, de virtualización, eh, en donde utilizamos un, un hipervisor, y máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Que, y cada una, cada máquina virtual tiene, puede tener una distribución de Linux totalmente diferente, pero sin embargo, cada uno tiene sus propias librerías, y, y, digamos, y que siendo consumidas por aplicación, ¿ok? Mientras que, en un modelo basado en contenedores, eh, digamos, yo, ya no se usa un hypervisor, se usa un, un motor de contenedor, ¿de acuerdo? Que puede ser Docker, que puede ser Kubernetes, ¿de acuerdo? Y cada aplicación es, reside en un contenedor, ¿ok? Y cada contenedor, este, maneja sus propias librerías de manera individual, ¿ok? Entonces, eh, esto provee aislamiento, aislamiento total, son mucho más ligeros que, digamos, que maneja el manejo de una máquina virtual, y homogeniza bastante bien los entornos, ¿de acuerdo? Entonces, este, ese es un poco el comparativo, digamos, hay mucha teoría detrás de eso, digamos, en, 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 digamos, para definir lo que es un contenedor, yo personalmente le digo, digamos, que es una micromáquina virtual, bastante más optimizada que, digamos, una máquina virtual con un pervisor, ¿ok? De hecho, que por eso es que este uso de contenedores se ha extendido bastante, ¿no? Entonces, y sobre todo, digamos, Docker, eh, aunque hoy por hoy se está dando ya el paso hacia, digamos, hacia Kubernetes, por, digamos, por razones de, netamente de evolucionar, ¿ok? Este, eh, el manejo con, eh, con los contenedores es, es bastante, bastante, eh, una vez que uno lo entiende, bastante sencillo, y lo que provee, sobre todo, es un despliegue de aplicaciones muy, 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 muy rápido, de verdad, ¿ok? Entonces, eh, básicamente tenemos elementos como, como el registro, ¿no? Eh, en donde ese registro, digamos, contienen, digamos, se jala las imágenes del contenedor, las imágenes, si quieren compararlo de alguna manera, eh, podría, se podría decir que son como las ISO de las minimáquinas virtuales, y los contenedores se crean a partir de esas imágenes, ¿ok? Y luego tengo una serie de comandos que puedo ejecutar a través del, del servicio que alberga estos contenedores, ¿ok? Ya sea locales o cerrémonos, en general es eso, ¿ok? Eh, a ver, ¿cómo sería, digamos, un contenedor? Esta es, digamos, una manera muy, muy sencilla de verlo, ¿ok? Eh, en donde yo tengo, digamos, definido, eh, por ejemplo, el archivo de configuración, es decir, esto es una aplicación en PHP, ¿ok? El directorio donde se montará la aplicación, esto, digamos, en este caso es un volumen, porque el fundamento de un contenedor es que es totalmente volátil, entonces, necesito, para avergar información se necesitan volúmenes, que son como especies de, son especies, no son, ¿de acuerdo? De puntos de montaje, ¿de acuerdo? En lo que, digamos, en comparación, en una comparación, digamos, con, con, con el sistema de archivos de Linux, este, un puerto de escucha o NAT, ¿de acuerdo? Porque los contenedores se levantan a través del, 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 del engine o el motor de contenedores, se levantan en una, en una red interna, entonces, para que se pueda hacer visto a través de la dirección IP del, del, de la máquina virtual o del servidor que se, que está, este, que está recibiendo esto, se hace una publicación a través de NAT, ¿ok? Del puerto, y, eh, y una serie de variables, de entornos adicionales que yo pueda tener, ¿ok? Evidentemente, también puedo tener, este, digamos, contenedores anidados, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? O que se requiere, en este caso, por ejemplo, estoy, este, como se llama, estoy requiriendo otro contenedor para el tema de, de la base de datos en este caso, ¿ok? ¿Ok? En este caso, digamos, MySQL, MariaDB, cualquier otro tipo de, de motor de base de datos, ¿de acuerdo? A grandes rasgos, esto sería, digamos, un, 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 como se llama, escribe el contenedor, ¿ok? ¿Ok? Eh, ahora, en, de cara a los contenedores, entramos ya al tema de microservicios, ¿ok? Eh, el, digamos, lo que hemos hablado de esquemas, el, 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 el hecho de poner todos los, eh, toda la aplicación en un solo servidor, es mi tradicional monolito, ¿ok? Sin embargo, el microservicio ya es dividir la aplicación en componentes más pequeños y totalmente independientes uno del otro. Pero, sin embargo, cada uno de estos componentes, eh, en su totalidad, forman mi aplicación, ¿ok? Eh, y evidentemente, cada estos, cada uno de estos componentes trabajando en un contenedor individual, ¿de acuerdo? Y como vuelvo a repetir, cada uno, en conjunto, lleva a cabo la misma tarea, es decir, hacer que funcione la aplicación, ¿ok? Entonces, esto es más o menos sería, digamos, ese, ese, esa forma, esa forma de dividir la aplicación. Cada uno de estos podría ser, este, cada uno podría ser esto, digamos, un módulo de mi aplicación. Y cada uno de estos funcionando en, digamos, una base de datos independiente, ¿de acuerdo? Y, este, y hacia adelante una capa de, de, digamos, de API, ¿de acuerdo? Aquí es donde ya hablamos de APIs. Y, poco a poco entramos a eso, en donde estas pueden consumir, el, digamos, diversos, diversos módulos o diversos endpoints de cada parte de mi aplicación, ¿ok? Entonces, eso es, digamos, un poco, hay evidentemente N formas de implementar, digamos, microservicios, no vamos a interiorizar en eso. Pero, este, y justamente por ahí radica un poco la, 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 la complejidad o de pronto el, 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 ¿cómo se llama? Este, el, el, la curva que uno tiene que tener a la hora de poder implementar este tipo de metodología a la hora de, digamos, de definir su arquitectura, ¿de acuerdo? Ahora, eh, ya entrando a qué es, digamos, una API, ¿de acuerdo? Que acá, digamos, mirábamos, ¿ok? Entonces, ahora, las APIs son interfaces de programación de aplicaciones, ¿de acuerdo? Son, mírenlo así, como puertas que permiten a los, digamos, desarrolladores o sistemas terceros interactuar con una aplicación, ¿de acuerdo? Yo siempre digo, digamos, que la API es como la, digamos, que la evolución de lo que serían los tradicionales servicios web, ¿de acuerdo? Sin embargo, este, las APIs tienen, digamos, un, un despliegue o una interacción mucho, mucho, mucho más interesante, digamos, que un, que un servicio web, ¿ok? El funcionamiento tradicional de esto sería, por ejemplo, cuando ustedes utilizan algún tipo de aplicación móvil, por ejemplo, una que invita a un registro, ¿de acuerdo? En donde se ingresan datos y cuando yo le doy guardar, esta es enviada al, 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 en este caso, al web server o al API, ¿ok? Y esta, eh, una vez que si esto se vala correctamente, esto devuelve un estado correcto, ¿ok? Y se confirma a través de la aplicación web. Teniendo en cuenta que la aplicación web no debería tener, digamos, guardar ningún tipo de dato. Todos estos datos deberían ser enviados de manera cifrada hacia la API, ¿de acuerdo? Con, digamos, teniendo en cuenta ciertas consideraciones que ya vamos a ver un poco adelante, ¿ok? Pero, un poco más adelante, entonces, esto es un poco el, esto es un poco el, el, el escenario que todos los días a la hora de usar un, una aplicación móvil sobre todo, este, eh, estamos involucrando el uso de APIs, ¿ok? Esto sería de manera, este, un poco gráfica lo, cómo es que sería el código de una API en un contenedor, ¿de acuerdo? Entonces, este, en donde en primera instancia tengo las dependencias, ¿de acuerdo? Tengo una serie de dependencias con las cuales voy a trabajar. El, el link, ¿de acuerdo? O el, digamos, el input de información que va a tener la API, o por dónde está, o lo que se llamaría el endpoint, ¿de acuerdo? Eh, en este caso es el last user, ¿de acuerdo? La conexión a la base de datos, ¿qué hace? Porque, digamos, que la API es la capa intermedia entre, normalmente, entre una aplicación y la base de datos, ¿de acuerdo? El, el load, es decir, ¿qué respuesta voy a dar si es que esto fue correcto o fue incorrecto? Y, evidentemente, la parte de las condiciones de error que son muy importantes, ¿no? Es decir, los códigos de error, por ejemplo, si es que me han enviado mal un dato, o si es que me están tratando de introducir un dato no adecuado, o, forzando, digamos, algún tipo de error, o una, tal vez, una inyección, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas condiciones tenemos que tratar de manejar, digamos, dentro de un API. Y este es un pequeño ejemplo para que un poco se sitúen dentro de lo que sería el funcionamiento de una API, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, en lo que sería, digamos, APIs y microservicios? ¿De acuerdo? Porque hemos hablado, digamos, primero de contenedores, después nos fuimos a microservicios, y ahora nos fuimos hacia las APIs, ¿ok? Entonces, un microservicio no es necesariamente una API, ¿de acuerdo? Porque puede ser que sea simplemente un, ¿cómo se llama? Un módulo para consultar un determinado de información, y no tenga mayor interacción, digamos, o de repente muestra una vista, nada más, de la aplicación, ¿ok? Sin embargo, una API, una o más APIs, pueden ser montados en un microservicio, ¿de acuerdo? Entonces, son, digamos, para que se puedan de alguna manera situar, porque en realidad muchos de esos conceptos se mezclan en un, ¿cómo se llama? A la hora de poder definir, y eso es lo más difícil, ¿no? Poder un poco definir las funciones correctamente, ¿no? Y teniendo en cuenta que todo va sobre un contenedor, ¿ok? Entonces, hay que tener, digamos, eso es más o menos, eso es un poco la diferencia, ¿ok? Ahora, ya entrando al tema que nos involucra, ¿cuáles son los problemas de seguridad? ¿Ok? ¿Cuáles son los problemas de seguridad que esto, este, que esto representa? ¿Ok? La mayoría de, hoy por hoy, la mayoría de aplicaciones, digamos, este, por ejemplo, por solamente poner un ejemplo en temas de SMS, ¿ya? Sistemas para gestionar, digamos, este, información, sistemas para gestionar páginas web, este, como WordPress, Drupal, ¿de acuerdo? Ya entregan un API por defecto, ¿de acuerdo? O sea, ellos ya, digamos, y si no lo sabías, se los, digamos, se los menciono, ya entregan un API, ¿de acuerdo? Que la gente que implementa no lo utilice, es totalmente diferente, pero ya entregan un API, ¿ok? Entonces, si estamos diciendo, solamente con ese ejemplo estamos abarcando, digamos, bastante, ¿ok? Luego, aplicaciones móviles, las aplicaciones móviles sí o sí se van a conectar por algún tipo de API, ¿de acuerdo? Y ahí involucran conceptos como SOAP, XML o API Reds, o si tienen formato JSON. Y estamos hablando, digamos, de varios, varios conceptos de trabajo, ¿ok? A menudo, ¿ok? Estas están desprotegidas, ¿de acuerdo? Y contienen numerosas, numerosas vulnerabilidades, ¿ok? Debido a que muchas veces se configuran por defecto, en realidad, como son, de alguna manera, no tienen interfaces de usuario, porque son elementos que son creados para que una aplicación interactúe, y no un ser humano, entonces no tienen interfaces gráficas. Entonces, de hecho, ¿qué son, este, cómo se llama, se pueden, la interacción con estas no es muy sencilla, ¿ok? Sin embargo, eso no quiere decir que no sean vulnerables, ¿ok? Entonces, entonces, digamos que eso es un poco, digamos, la problemática. Ahora, este es un estudio que hizo, que se publicó por esta empresa, ya, esto es un estudio libre, ahí tienen la ruta, ya, esto es un estudio que hace análisis de vulnerabilidades, y muestra un poco la comparación entre lo que se puede, digamos, vulnerabilidades a nivel de redes, ¿de acuerdo? A nivel de redes contra vulnerabilidades a nivel de aplicaciones, y llámense, digamos, que lo que se domina Layer 7, digamos, o la capa 7, ¿ok? Y dentro de las aplicaciones web se incluyen las APIs. Entonces, en el caso de las, este, en el caso de las vulnerabilidades a nivel de red, tenemos que, si bien es cierto, son, digamos, tienen un porcentaje alto, del 81%, solo el 2% representan vulnerabilidades, lo que se denominan críticas, ¿de acuerdo? Solo un 2%, ¿ok? Eso es también bastante razonable, pero hoy por hoy nos cuidamos mucho a nivel de red, ¿de acuerdo? O sea, ya protegemos, el perímetro está bien protegido, no exponemos tantos puertos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Sin embargo, de cada las aplicaciones web, que representan, teniendo en cuenta que representan solamente un 19%, según este estudio, ese 19% representan vulnerabilidades altas y críticas, ¿de acuerdo? Siendo un porcentaje bastante, bastante, este, bastante significativo para el tema de las, este, de las, ¿cómo se llama?, vulnerabilidades con alto, con alto porcentaje de criticidad, ¿ok? Entonces, listo, hasta aquí, Hernán, por favor, me comenta si hay alguna duda, una consulta. Claro que sí, Juan, y comentar también a todos los espectadores que están presentes en la reunión, que pueden hacer sus preguntas por el chat, para poder hacérselo llegar a Juan. Tenemos una pregunta de Luis Vilches Oskanoa. En el tema de contenedores, actualmente uso Docker, pero me recomiendan el uso de Rancher. No me queda claro qué es exactamente, o qué es lo que hace Rancher, y qué beneficios podría tener, ya que veo que trabaja con CoverNet y Docker. Claro, es bastante interesante. Lo que pasa es que, a ver, en el mundo de contenedores, hay varios, este, hay varios software para, digamos, crear contenedores, ¿de acuerdo? Si no es cierto, el más conocido es, es este, es Docker, ¿ok? Existen otros sabores adicionales, ¿ok? Igual serían como distribuciones, entre comillas, ¿ok? Yo, personalmente, no he tenido oportunidad de, 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 como se llama, de utilizar Rancher. Sí, como se llama este, este, he visto, digamos, alguna implementación por ahí, ¿ok? Sin embargo, yo siempre voy bajo la premisa, digamos, ¿de acuerdo? O sea, en este tema de tecnologías nuevas, tecnologías basadas en, digamos, en software libre, es siempre donde vas a encontrar más información, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, este, Docker tiene, o sea, sin número de, de, como se llama, este, de, de, abundante información en ese sentido, ¿ok? Ahora, es claro también que, este, esto está cambiando mucho, ¿de acuerdo? De hecho que, eh, Cabernets, como bien lo dice, este, como se llama, puede trabajar Cabernets a nivel del, digamos, de un orquestador de contenedores, ¿de acuerdo? Que genera un clúster y que genera alta disponibilidad y todo el asunto, trabaja con contenedores Docker. Y también trabaja con contenedores, digamos, de otros, de otros tipos de, digamos, de marca o de software, ¿ok? Como en el caso de Rancher. Yo, personalmente, iría por lo que, por donde más información hay, ¿de acuerdo? De hecho que, eh, Cabernets, eh, si bien es cierto, no lo vamos a profundizar mucho porque Cabernets es todo un mundo, ¿ok? Este, este, pero, este, yo, personalmente, por la cantidad de información que existe, o sea, si ya me voy a un tema de clúster y todo, clúster, este, y orquestadores, me iría, digamos, por Cabernets y, este, y Docker, definitivamente, ¿ok? Este, sí, no sé si con eso contesté la pregunta, o no sé si... No, avancemos, por favor. Listo, ¿ok? Eh, entonces, esa es un poco la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, hay que, la gente que programa en web, hoy por hoy tiene una responsabilidad bastante grande, y siempre, digamos, lo digo, ¿no? O sea, porque inclusive, eh, en este tema de analizar vulnerabilidades, eh, las herramientas automatizadas ayudan bastante en la parte de red, en vulnerabilidades de red. Pero no necesariamente en la parte de, este, en la parte de aplicaciones web. ¿De acuerdo? O sea, este, hoy vamos a ver algunas demos que, que pueden ayudar a, digamos, del lado de la auditoría de esto, ¿ok? Pero, eh, sin embargo, siempre ya, este, tiende a ser un tema mucho más especializado que el tema de, como evaluar, digamos, vulnerabilidades de esa red. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta sería, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo evalúo la seguridad? ¿Ok? ¿Cómo evalúo la seguridad? Eh, aquí hay que tratar de ir por, como se dice, por capas, ¿de acuerdo? Porque es un tema bastante complejo. Uno, digamos, ir por el lado de la arquitectura, es decir, problemas en la implementación del software de contenedores o del motor de contenedores que estoy utilizando, ya sea si estoy utilizando solamente contenedores o algo con orquestación como Docker Swam o Kubernetes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Eh, luego ya interiorizar mucho más en el tema de, digamos, que problemas con las imágenes, en la imagen de los contenedores, ¿de acuerdo? Son como las ISOs que nos bajamos y a partir de si instalamos, ¿ok? Es un similar, no digo que sea igual, ¿ok? Este, entonces, muchas veces esas imágenes de contenedores son bastante antiguas, entonces, eh, entonces, uno se trae todas esas vulnerabilidades de las imágenes, digamos, a la hora de crear los contenedores a partir de estas, ¿ok? Y luego ya, eh, el otro aspecto ya es a nivel de aplicación, ¿ok? Las, eh, digamos que ya involucra la forma como está desarrollada la aplicación, ¿ok? O, en este caso, la API, o, este, o el Word Service, o el Endpoint, ¿de acuerdo? Como lo quieran llamar, ¿ok? No quiero meterme, digamos, en temas de, de, ¿por qué se llama API, por qué se llama Endpoint, ¿de acuerdo? Digamos que vamos a morábalas todos los segundos, ¿ok? Para no confundirnos. Entonces, eh, tendría que ir por estos dos, por estas dos rutas, ¿ok? Eh, que ya desde ya son bastantes, ¿ok? Eh, bastantes tópicos. Entonces, a nivel de arquitectura es, 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 es bastante, es bastante, este, ¿cómo se llama? Eh, delicado el tema, ¿de acuerdo? Porque una mala configuración de, en este caso, un motor de contenedores, puede otorgarme el acceso directo, como en este caso se ve este ejemplo, a, este, a obtener control total de un contenedor. Recuerden que un contenedor es como una mini máquina virtual, ¿de acuerdo? Y esto lo puede hacer inclusive de manera remota, ¿no? Entonces, aquí yo estoy, digamos, como un cliente, estoy conectándome a esta dirección IP, y estoy entrando a este contenedor y le estoy diciendo que me dé acceso al, este, al bash, o la interfase de comandos del contenedor, ¿ok? Entonces, en una implementación regular, yo no debería poder, digamos, acceder remotamente a, digamos, que a la API, porque eso también, digamos, los motores de contenedores tienen APIs, o los motores, digamos, de orquestación tienen APIs, debería poder acceder remotamente, digamos que, sin credenciales, ¿ok? Entonces, entonces a nivel de vulnerabilidades en la arquitectura, tenemos, como les decía, fallas en las configuraciones de los arrisos, ¿de acuerdo? Y configuración por defecto, ¿de acuerdo? Es decir, detrás de eso no hay ningún tipo de, 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 de checklist de seguridad para verificar que eso, que esa implementación de contenedores está, digamos, está implementada de manera adecuada, y así evitar que alguien pueda tomar el control de alguna de mis contenedores, o inclusive del motor mismo, ¿ok? Fallas a nivel, como veníamos diciendo, a nivel de la imagen usada, ¿ok? Este, digamos, que la imagen, digamos, tenga, digamos, alguna vulnerabilidad, y yo la esté heredando, porque estoy utilizando esa imagen para mi contenedor, ¿ok? Fallas en el contenedor mismo, ¿ok? Como en este caso, poder, de alguna manera, acceder, este, digamos, al bash de esto, ¿ok? Entonces, de cara a eso, podemos utilizar en la parte de, para verificar, digamos, ya sea si yo mismo estoy implementando, o si soy un evaluador de seguridad, auditorías hacia, en este caso, este, Docker, ¿ok? Hay dos, hay dos, hay dos software que voy a mencionar, no son los únicos, hay un montón más, ¿de acuerdo? Tienen alguna particularidad para ser implementados, otros son más fáciles, otros son más difíciles, ¿ok? Pero, la ventaja es que hay mucha información detrás de eso, y sobre todo, se implementan sobre Linux, es muy, muy, muy flexible, de alguna manera, poder, este, poder desarrollar laboratorios, laboratorios, de prueba, antes de yo ir a mis sistemas de producción para, digamos, implementarlos. Entonces, por ejemplo, Docker Bench for Security y DocScan, son, digamos, de alguna manera, lo que, las, las herramientas para hacer auditoría, en este caso, de, de, de contenedores Docker, bastante, bastante, este, usadas, son scripts que verifican mejores prácticas, y en algunos casos, también, ciertas vulnerabilidades, de cara a las configuraciones de las imágenes, ¿ok? Y me ayudan, un poco, desarrollar un hardware inadecuado, en, este, en mi, este, en mi implementación de contenedores, ¿ok? Eso de cara, digamos, puntualmente a Docker. En el caso de, 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 de Kubernetes, que, este, Clare y Zilium, son dos alternativas también bastante, bastante, bastante usadas. Ya son un poco más, más complicadas de implementar, porque estamos hablando de, de, de Kubernetes, que es un orquestador muy, muy, muy complejo, ¿de acuerdo? Si es cierto, al final, como todo software, no terminamos de utilizar todas las, las funcionalidades, ¿de acuerdo? Pero, este, eh, pero lo que utilizamos, tenemos que asegurarnos que esté debidamente asegurado. Entonces, digamos que tienen esas alternativas. Lo que vamos a ver ahorita, y por eso que estaba corriendo un poquito, es para darme tiempo para ver estos temas y poder de alguna manera tener tiempo en ver estas demos de las, digamos que podemos hacer auditorías o revisiones de seguridad en este tipo de implementaciones. Entonces, vamos a ver una pequeña demo de esos, justamente de esos dos softwares. Uno es, Hernán, por favor, ¿me confirmas que sí se ve mi pantalla? ¿Sí se ve la pantalla que cambié? Sí, se ve perfecto, pero yo creo que aumentas un poco más el tamaño de las letras para que todos puedan verlo sin dificultad. Ya, a ver, voy a cambiar el proyecto, ¿te acuerdo? A ver si tengo otro perfil aquí. Si bien es cierto, a todo el mundo le gustan lindos las pantallas negritas, ¿ya? Pero creo que a lo mejor se va a ver así. Esperamos que a la hora de desplegar. Un poco más el tamaño de letra podría ayudar. A ver, dos puntos. Perfecto. Listo. Listo. Entonces, a ver, yo tengo aquí, ¿cómo se llama este? Vamos a hacer esto. ps. Docker ps-a, ¿de acuerdo? Tengo ahí unos contenedores, ¿ok? De hecho, que miren, si se dan cuenta, ninguno está levantado. Tengo por ahí Mongo, otros contenedores de otras aplicaciones que uso para el tema de evaluación de seguridad, ¿ok? O para hacer, digamos, laboratorios de pruebas. Y lo que hace, vamos a correr este script. ¿De acuerdo? Este script, que es, digamos, que parte del Docker Bench Security, ¿ok? Entonces, vamos a correrlo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un poquito lo que va haciendo. ¿Sí? Ya terminó, ¿ok? Entonces, eso es lo que, lo que hace es, este, Docker Bench for Security, ¿ok? Empieza a revisar las configuraciones de cara, digamos, a la configuración del host. Tenemos configuraciones generales. Entonces, él, por ejemplo, me está sacando alarmas de, de estos componentes, ¿no? Propiamente del, 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 del motor del contenedor que estoy utilizando, en este caso Docker. Y que tengo que, este, como se llama, revisar, digamos, las configuraciones de este, de, de, de estos, este, de estos componentes, ¿ok? ¿De acuerdo? Luego me dice que, eh, tengo que reforzar la, el, digamos que, el tráfico de red. Porque, evidentemente, nada está cifrado, es un laboratorio de pruebas, nada más. Eh, los, eh, tengo que activar los, 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 los namespace. Eh, la parte de, digamos, de autorización, ¿de acuerdo? Para acceder a un, eh, digamos que es posible acceder a un cliente Docker al, un poco lo que veíamos en el otro ejemplo, ¿no? Porque este es de, como les voy a repetirte, es un, una implementación de laboratorio, de acuerdo de pruebas. Entonces, este, acá ya me está advirtiendo eso, ¿ok? Entonces, este, entre otras cosas, eh, digamos que configuraciones, digamos, informativas, y también chequeos que he pasado de alguna manera, ¿ok? Entonces, también, no, no, digamos que no todo está mal, ¿ok? Eh, en ese caso, ¿no? Entonces, luego me, digamos, se va a la sección de, eh, las imágenes, ¿de acuerdo? Las imágenes, y las, la, y la, y los archivos de creación. Entonces, me dice que, eh, hay, eh, no he generado, digamos, los health checks para, este, para estos contenedores. De alguna manera, eso, eso puede ser omitido, decundiendo, digamos, el entorno. Evidentemente, esto no es un entorno de producción. En un entorno de producción, sí debería tener ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, eh, entonces, eh, también tiene secciones de las operaciones de seguridad, las operaciones de seguridad del, digamos, del contenedor. En el caso de que tenga un orquestador como, como Swarm, también me serviría, ¿de acuerdo? Esto es simplemente, eh, digamos, esta instalación es solamente, digamos, usando contenedores, ¿ok? Pero en el caso de usar, por ejemplo, Docker Swarm, que es el orquestador, ¿ok? Ya me permite orquestación de servidores y alta disponibilidad y una serie de cosas. También, este, también tendría, digamos, verificaciones de seguridad específicas para, digamos, si es que estuviera utilizando. Ok, justamente me dice que no está activado, digamos, ¿no? El tema de, eh, el Swarm Mode, ¿ok? Eh, ¿listo? Entonces, este tipo, este tipo de cosas me dice que, este, que he pasado, digamos, a 84 chequeos, el, la puntuación es 11, ¿de acuerdo? Entonces, me, como ven, es una, hace una verificación bastante, bastante rápida del, 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 ¿cómo se llama? De, el, en este caso de la implementación que, que tengo. Esto, eh, esto, eh, en realidad, uno es, 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 prácticamente no necesita, de hecho que no necesita instalarse, uno se baja, es, hace un JIT clone de, este, desde el repositorio, y prácticamente, es, directamente uno viene y utiliza, este, y utiliza el script. ¿De acuerdo? Este, este, es, 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 es bastante útil. Ojo, esto no es el único comando, de hecho, caen muchos más en la página de, eh, en la página de JIT. Ustedes, ¿cómo se llama? Este, pueden encontrar, encontrar, este, mucho más, este, y mucho más información sobre esto. Esto es la página de JIT, ¿de acuerdo? Y, que es muy fácil de encontrar, en realidad, y acá, digamos, tienen toda la documentación, y hace cosas, como les digo, mucho más, mucho más complejas, y mucho más avanzadas, en función también a los requerimientos que, que yo, este, que yo, al alcance de la auditoría de seguridad que yo quiera hacer. ¿Ok? Entonces, digamos, que tienen ahí eso, este, no sé si esto lo puedo alcanzar por el chat, no sé si me voy a complicar con esto. Ahí está, listo. Listo. Creo que sí lo hice bien. Este, eh, listo. Entonces, este, es, 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 es bastante flexible. Me gusta, a mí me gusta mucho, digamos, esta herramienta, porque no, no requiere mayores, mayores requisitos para hacerlo, digamos, echar a andar en Linux. ¿Ok? Y, luego, tenemos DocScan. ¿De acuerdo? DocScan es, eh, una, es una herramienta también bastante interesante para hacer este tipo, vamos a correrlo. ¿Ok? Para este tipo de, para este tipo de, 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 de auditorías. ¿Ok? O revisiones de seguridad. En este caso, yo solamente lo estoy corriendo, digamos, de manera local, pero también podría correrlo de manera remota. ¿Ok? Es decir, tener el cliente y que sea, de alguna manera, con, digamos, con la autentificación requerida, poder correrlo, este, contra un motor de contenedores, este, remoto. ¿Ok? Entonces, esto lo que me crea es un, este, es un reporte. ¿De acuerdo? Yo le dije aquí que me crea reporte docker. ¿No? Entonces, vamos a verlo. Report-docker.txt. Y, ah, acá se me fue su ojo. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Entonces, acá él, eh, eh, agarra, por ejemplo, me dice que, eh, los, el contenedor tiene, ¿cómo se llama este? Eh, tiene, digamos, entradas vulnerables en el detalle shadow. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Específicamente en este contenedor, es decir, puede evaluar, digamos, se meta en el contenedor y evalúa, ¿de acuerdo? Esta, digamos, el contenedor, eh, si me, me, me da una, digamos, la recomendación. Eh, esto es en el caso de, por ejemplo, me dice que esto es alto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En medio me dice que, eh, que el docker está corriendo sin, sin límites definidos y, este, me, me indica que tengo que, tengo que, como de alguna manera poner, ponerle límites al contenedor. Digamos, se refiere a que, por ejemplo, no debería yo poder poner límites en el tema de la API de docker, porque docker también tiene una API para, este, que nadie se pueda conectar directamente mediante esa API a un contenedor. ¿Ok? Eh, y otras, otras recomendaciones, por ejemplo, este, eh, me dice que tengo activado el IP versión 4, el forward row de IP versión 4, ¿ok? Esto es bastante, esto es, esto es súper importante, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, eh, en evaluaciones de seguridad, eh, muchas veces, cuando dejan descuidado el tema de, digamos, de algún contenedor, eh, no se dan cuenta de la gravedad que pueden, que pueden, digamos, que puede tener esto, ¿no? Porque, si, digamos, que eventualmente yo puedo comprometer un motor de, un motor de contenedores, yo podría instalar mi propio contenedor y levantar, y ponerlo de un modo promiscuo para empezar a escuchar toda la red, ¿de acuerdo? Entonces, este, y luego, este, capturar todo el tráfico no cifrado, ¿ok? Entonces, este, porque como les digo, un contenedor es como una micromáquina virtual, ¿ok? Entonces, este, podría, digamos, hacer eso, o instalarle dentro de un contenedor y en ejecución, digamos, que, este, ¿cómo se llama? Este, eh, software para poder escuchar de manera promiscua, digamos, el tráfico, ¿no? Entonces, hay que, digamos, tener muchos, muchos recaudos, ¿no? De cara a eso, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, me dice, este, digamos, vulnerabilidades bajas, y me da, digamos, este, digamos, una serie de, digamos, de rutas que yo tendría que revisar. Ahora, evidentemente, pues, digamos, que los que utilizan herramientas automatizadas saben que no se puede descuidar ninguna de estas vulnerabilidades, ninguno de, digamos, ninguno punto de los reportes, porque a veces las herramientas lo que hacen es determinar, digamos, que se confunden, ¿no? Determinan de pronto que una vulnerabilidad es baja. Cuando uno se pone a analizar, en realidad, este, divulga cosas del modelo de negocio y eso ya se convierte en un medio o un crítico, inclusive, o un alto, inclusive, ¿de acuerdo? Por divulgación de información, ¿ok? Entonces, este, tiene, digamos, ahí un poco, este, esta herramienta. El DocScan, sí, este, sí requiere, eh, sí requiere instalación a través de, de PIP, ¿de acuerdo? Porque esto es, este, se instala a través de, de un, a ver, no sé si puede, voy a llegar acá al, 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 al comando de instalación, pero, este, digamos que trabaja, trabaja con, 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 con Python y, este, y se instala a través de, a través de, a través de PIP, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Entonces, este, eh, puedo, eh, ya, eh, aunque, ya en ese sentido, este, eh, y en ese sentido, digamos, todos los sistemas operativos Linux conversan bastante bien con, con este, como se llama, este, con ello, pero, pero, de todas maneras, no, no lo encuentro. Este, puedo, este, eh, en, en la medida, en la posible, no, 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 este, no puede haber, digamos, mayor problema de cara en instalación de esto. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco del, del repositorio. Acá está, sí, es, bastante sencillo. Este es el repositorio de JIT, ¿ok? Ok. Entonces, el repositorio de JIT, que, se los voy a, con, compartir. Ok. Eh, y, eh, y, acá, acá hay justamente. Ah, ok. Eh, digamos, esto se instala, digamos, con GEM, que es, este, como se llama, Ruby. Ok. Es gestión de paquetes de Ruby. Entonces, este, y, acá está, digamos, sus usos, ¿no? Es bastante, es bastante sencillo y hace, digamos, cosas bastante puntuales, como meterse directamente a, 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 a los contenedores. Ok. Entonces, ahí tienen, ahí, un par de herramientas, que son bastante fáciles de utilizar. Ok. Eh, continuando. Ah, a ver. No pude entrar directamente a la pantalla que estaba. Listo. Ok. Eh, hasta aquí, digamos, temas de, de vulnerabilidades en arquitecturas. ¿De acuerdo? Ahora, este, digamos, vamos un poco a vulnerabilidades a nivel de aplicación. ¿De acuerdo? A nivel de aplicación, ya implica un trabajo, un poco, digamos, manual, en donde tenemos, este, en donde tenemos cosas como divulgación de información, referencia insegura de objetos, fallas en el control de objetos, inyecciones. ¿De acuerdo? Esto no se salva, digamos, igual como aplicaciones web, cross-site scripting. ¿De acuerdo? De hecho, que esas cosas, no es que uno se las invente. Ok. Eh, al año pasado, eh, se publicó el, digamos, OWAS, publicó el OWAS API Security Top 10. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que, este, que es específicamente para APIs. ¿Ok? Eh, y de alguna manera, digamos, marca la pauta en las vulnerabilidades o verificaciones de seguridad que yo debería hacer, digamos, hacia, hacia las APIs. ¿De acuerdo? De hecho, que hay un material, que ustedes lo pueden encontrar en esta URL, ¿Ok? En donde hay un PDF de libre distribución, en donde, de alguna manera, uno puede, digamos, es una guía técnica para poder realizar este tipo de, de cómo se llama, este tipo de verificaciones, ¿No? Entonces, este, entonces, es muy similar, o sea, no es igual, es bastante similar a lo que ya la mayoría de gente relacionada al desarrollo y también a la parte de seguridad, eh, digamos, ya viene realizando de cara a evaluaciones de web, que en este caso es el OWASP Top 10, ¿De acuerdo? Que, digamos, como ven, son bastante, bastante, digamos, de alguna manera, similares, ¿Ok? Evidentemente, la parte de verificación no, no es igual, porque las APIs tienen un poco, este, digamos, son un poco diferentes, pero cosas que, de alguna manera, se repiten las inyecciones, eh, eh, exposición de información sensible, eh, digamos, insuficiencia en el monitoreo y el logueo y demás, y demás cosas, ¿No? Entonces, es, digamos, ahí esos recursos para poder, digamos, verificar. Vamos a ver algunas de ellas, ¿Ok? Para ver un poco qué es lo que, qué es lo que, este, qué es lo que nosotros podemos encontrar. Para eso tengo, ahí sí tengo unos, unos videos, ¿De acuerdo? Para que, este, para que, digamos, que se pueda ver de manera clara. Eh, esto es un, esto, esto es una aplicación que se monta sobre contenedores Docker, de hecho, que, que es la que, que es la que, ¿Cómo se llama este, que tengo aquí? ¿De acuerdo? Que se llama TARFUL, ¿De acuerdo? Es sencillísimo de implementar, de hecho, que en el, en el, en el PDF que les menciono, ahí está, digamos, la, la parte de implementación. Esto es una API, este, una aplicación con API, este, adrede vulnerable, que es un pedido, digamos, ¿No? Uno tiene que primero conocer la vulnerabilidad, ver cómo funciona, para luego ya irse a su entorno de producción y ver si pasa lo mismo, ¿De acuerdo? Si no sabes cómo es que funciona, la, digamos, la falla o la vulnerabilidad, entonces, ¿Cómo, qué punto de comparación tienes? ¿Ok? Entonces, todo parte de ello. Entonces, esta API tiene este, este endpoint, que, ¿Cómo se llama este? Que, que, este, que es esta URL, entonces, me dice que, eh, voy a utilizar un cliente REST, ¿De acuerdo? Hay un montón de clientes REST, digamos, en este caso es Postman, Postman corre genial en Linux, ¿De acuerdo? Este, este, en Ubuntu, en Linux Mind, corre multiplataforma en realidad, este, y me permite justamente poder interactuar con las APIs. Entonces, yo le envío, yo le envío, digamos, eh, digamos, la solicitud al API, esto es método GET, ¿De acuerdo? Y la API me responde con, este, con, con este, este, con la información, ¿No? El título, el autor, la descripción, ¿Ok? De él, en este caso, es un libro, ¿Ok? Entonces, ese sería, digamos, el comportamiento normal de, digamos, de una API. ¿Ok? Entonces, eh, de igual forma, consulto con, digamos, con otro título, ¿Ok? De igual forma, me da el título del autor y la descripción, ¿Ok? Y, eh, y qué pasa si es que yo al, al API le envío adicionalmente al código un carácter o algo que él no entienda, ¿De acuerdo? O sea, algo adicional, ¿Ok? Entonces, se lo envío y se rompe, ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ahí, eh, me está divulgando las rutas, en, inclusive, en qué lenguaje sea, en qué lenguaje sea programado, ¿De acuerdo? Eh, en este caso, es el punto, las elecciones es .py, si bien, en cierto, en Linux no hay extensiones, pero, este, me dice, digamos, inclusive el framework, eh, en el que está programado y demás cosas, ¿Ok? Entonces, eh, yo debería preocuparme que, digamos, que si yo programo APIs, o si que yo estoy evaluando APIs, entonces, siempre poner, digamos, algo más que, eh, de alguna manera, la API, de alguna manera, este, no, 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 presuntamente no esté preparada para recibir ese dato, ¿Ok? Porque, en realidad, aquí lo que me debería responder es un error, digamos, de información encontrada o algo, o algún tipo de esto. Acá, lo que está viendo es que es un, este, digamos, hay una falla en el control de las variables y me genera, digamos, la API me genera, este, ¿Cómo se llama? Divulgación de información, debido a que no están podiendo manejar bien ese error. ¿Ok? Entonces, como ya tengo ese, ¿Cómo se llama? Este, ese, ese error, entonces, presuntamente yo puedo tener una inyección. ¿De acuerdo? Entonces, este, esto, eh, esto, digamos, de alguna manera funciona, digamos, de esta forma, ¿No? Yo tengo esta otra API, o este otro endpoint, que lo que me dice es que yo tengo que, este, yo tengo que de alguna manera, eh, hacerlo de esta forma para consultar el registro. Esto me pido, como les digo, las APIs no son elementos con los que fácilmente se puede interactuar, porque tengo que tener muchas, digamos, que muchos parámetros. Por ejemplo, en este caso se necesita el, 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 el header, o sea, el content type, ¿De acuerdo? Es decir, delimitarle qué tipo de, qué tipo de API va a ser. En este caso es un, es un JSON, ¿De acuerdo? Eh, luego en el, en el, en el body, yo, digamos, que, el body se, se indica qué tipo de dato voy a consultar. ¿Ok? Qué tipo de dato consultar. En este caso es el mes 1. ¿Ok? Y cuando se lo envío, ¿No? Él me responde con, digamos, los datos correspondientes a ese mes. ¿De acuerdo? Sleep, hervir, calorías, y demás cosas. ¿De acuerdo? Entonces, eh, entonces, lo que yo hago es, digamos, como ya identifiqué que esa API es susceptible, no me está controlando las variables, entonces, lo que yo puedo hacer es tratar de inyectar más código SQL. ¿Ok? Eh, esto ya es un poco, digamos, meterse a temas de, digamos, de, digamos, de, digamos, de, digamos, de, digamos, de, fundamentos de cómo hacer un SQL Injection, pero básicamente lo que le, digamos, lo que utilizo es, digamos, que una cadena bastante, un operador bastante conocido que es, este, que es, ¿Cómo se llama? Que es UnionSelect. ¿De acuerdo? En donde le digo cuántos números, eh, esto tiene un, seis, siete, siete campos, eh, a la, digamos, a la derecha, ¿No? Que es lo que yo le voy a, le voy a insertar, pero la API tiene también siete campos, entonces, por eso es que yo puedo hacer el UnionSelect, porque UnionSelect me, me necesita siete, que para unir dos cadenas de SQL, necesita que, eh, sean iguales, iguales, la sentencia SQL de la API, en este caso, contra la sentencia SQL que yo le voy a ingresar. ¿Ok? Solo así puede unir las dos cadenas de SQL, o los dos, o las dos sentencias SQL, en este caso, esta es la que yo quiero inyectar. ¿De acuerdo? Entonces, el envío, y, me responde, todos los registros. ¿De acuerdo? Porque usted, digamos, que a través de la inyección, yo he listado todos los registros, y no solamente los registros, que en este caso, eh, por el cual se ha consultado que se registró uno. ¿De acuerdo? O sea, en realidad, eh, ahora estáis mirando, Juan, ¿Pero de dónde sacas esto, este parámetro, este parámetro, el content type? Bueno, lo que pasa es que también, cuando uno evalúa este tipo de cosas, es necesario, este, digamos, hacer evaluaciones muy similares, como en el caso de, de cuando haces evaluación de aplicaciones web. Trata, primero haces una evaluación sin credenciales, ¿De acuerdo? En donde tratas de, de conversar con la API, ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y luego, este, y si no puedes, o sea, no, durante un determinado tiempo, porque no puedes hacerlo, digamos, un tiempo excesivo, excesivo, durante un determinado tiempo, si no llegas a conversar con la API, entonces ya vas al cliente y dice, mira, ya, sin credenciales no se puede, necesito saber cómo es que interactúo con la API. Entonces, ya ahí normalmente es cuando te envían un token, en este caso no requería un token, ¿De acuerdo? Para poder conectarte, y ahí ya haces las evaluaciones con credenciales, porque a veces, como algo, como en el caso de, este, una aplicación web, este, a veces la, la, la API está bien protegida, sin credenciales, pero una vez dentro con las credenciales ya vas encontrando, digamos, algún tipo de error. Esta es otra, esta es otra, digamos, esta demostración, esta es otra aplicación que se llama Waspixi, ¿De acuerdo? Que implementa, esta es una típica aplicación que utiliza, que está sobre un contenedor y que utiliza, la aplicación solamente es una máscara, ¿De acuerdo? Y la aplicación está consultando una serie de, de APIs, este, como se llama, para, para interactuar con los datos que el usuario requiera, ¿De acuerdo? Entonces, la aplicación es, web, se torna netamente una máscara, ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que se muestra es, este, este es un, este es un, ¿Cómo se llama? Este, se llama Swagger, que es un, que sirve para inventariar las APIs, porque después se vuelve, imagínense, o sea, construir tantas APIs y después se vuelve un problema gestionarlas, ¿De acuerdo? Y teniendo en cuenta que cada una funciona de manera diferente. Entonces, lo que, a lo que voy es que, es que, cuando se hace la evaluación, nos proveen los, de alguna manera, los, las credenciales para acceder y la manera de configurar, ¿De acuerdo? El cliente, porque, como les digo, requieren varios parámetros, ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo estoy poniendo el usuario, ¿No? La contraseña, ¿No? Vamos a abrir la contraseña y, que si está lo correcto, recibo el token, ¿De acuerdo? Este es el token, este es un tipo de token, ¿De acuerdo? Un tipo de token de, este, JWT, ¿Ok? Y, una verificación regular, lo que se tendría que hacer es, probar si ese token tiene un nivel de cifrado adecuado, ¿De acuerdo? Entonces, para este tipo de token de tipo JWT, existe, digamos, esta es una de las páginas que hace, que hace el, intenta hacer de cifrado, ¿Ok? Entonces, eh, pongo el hash del token, ¿Ok? Y, esto fácilmente, debido a que usted está utilizando un, 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 digamos, un cifrado a nivel de token, este, débil, si fuera el, ¿Cómo se llama? Este, el usuario, la contraseña, y demás datos, digamos, que está siendo utilizado por el token, por su cifrado adecuado, ¿Ok? Entonces, ese es otro tipo de prueba que se tendría que hacer. Y todo está en el marco de, este, de, 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 de las pruebas que yo debería decir, a través de, en este caso, eh, a través de estos, de estas metodologías de referencia, que es, que es OWAS, ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, les recomiendo altamente que puedan darle una mirada a estos documentos, que son, digamos, marcos de referencia muy importantes. ¿Listo? Bueno, hasta aquí era lo que les quería comentar. Este, eh, no sé si, si, ¿Cómo se llama? Este, si, si hay preguntas, Hernán. ¿No, Juan? Me parece que esta vez han estado todos muy atentos. Han estado, creo que, impresionados por la maravillosa charla que has brindado el día de hoy. Eh, Luis, eh, comentarte que las, como dije al inicio, las, la presentación y la grabación de la charla va a ser enviado en algún, en los siguientes días a sus correos electrónicos. Igual, la presentación va a estar disponible a través de nuestros canales de YouTube, para que todos los puedan ver una y otra vez, y todas las veces que ustedes deseen mirar esta presentación. Juan, ¿Algo más que agregar? Sí, nada, este, si, luego tienen consultas, dudas, ahí tienen mis, ahí tienen, digamos, mis datos de contacto. De hecho, que en mi página de LinkedIn está el documento donde, publicaciones, donde pueden descargar el laboratorio de práctica, ¿de acuerdo? Para que puedan montar su laboratorio, su propio laboratorio de pruebas de APIs, y, digamos, microservicios y contenedores, y puedan, de alguna manera, practicar en esos entornos, porque la idea es eso, ¿no? Conocer cómo funcionan este tipo de vulnerabilidades para, conociendo la vulnerabilidad, puedo generar seguridad, ¿de acuerdo? Eso siempre, digamos, parte de eso, ¿no? O sea, tengo que conocer primero cómo funciona la vulnerabilidad, para a partir de ello, poder hacer mi hardening, o hacer las correcciones necesarias. Bien, Luis Vilches pone en el chat, ¿me recomiendas usar los contenedores como stand-alone para producción? Bueno, es que eso depende de la necesidad, ¿de acuerdo? Va a depender mucho de la necesidad. O sea, yo he visto, digamos, que implementaciones de producción, utilizando simplemente un motor, digamos, algo como Docker, y todos los contenedores trabajando de manera individual. Es decir, sin orquestador, ¿ok? Evidentemente, la necesidad del orquestador, o sea, hay un montón de necesidades, pero la principal es poder tener redundancia, ¿ok? O sea, el orquestador te da esa posibilidad de tener redundancia. Si tú, en principio, no necesitas, ¿cómo se llama, redundancia para tu implementación, entonces, o sea, un orquestador, de alguna manera, no es necesario, ¿no? Pero, como vuelvo a repetir, o sea, esa es una de tantas necesidades que uno puede tener. Bueno, no sé si contesté la pregunta, digamos. Me parece que sí. Acá hay otra consulta de parte de Giovanna Isela. Dice, muchas gracias. Tal vez alguna sugerencia para interiorizar Postman, por favor. Ah, Postman es un cliente REST, ¿de acuerdo? O sea, es un software que te permite, ¿cómo se llama, conectarte a, o interactuar con API REST, ¿de acuerdo? Es multiplataforma, ¿de acuerdo? O sea, pero evidentemente yo lo utilizo sobre mi Linux y funciona a las mil maravillas, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay otros, ¿de acuerdo? Este, inclusive hay plugins para Firefox y Chrome que te permiten también tener este clientes REST, ¿no? Este, ya empotrados en tu navegador. A mí personalmente no me gusta mucho eso, pero este, pero sí existen, ¿no? Entonces, no, es descargar, instalarlo y ya, y empezar, digamos, a utilizarlo, ¿no? No hay ningún, no hay ningún requerimiento complejo detrás de eso. ¿Sí? ¿No sé si comenzó a repartir la ronda? Sí, me parece que sí, me parece que no hay más consultas. Sí, Nacho, muchas gracias por parte de todos a los cuales has contestado, Juan. Igualmente agradecerte, Juan, por la valiosa charla que has riendado el día de hoy. Gracias a todos los que se han unido al día de hoy a este webinar que hemos desarrollado el día de hoy. Enviaremos una breve evaluación, la grabación de la presentación y las diapositivas, e información de contacto si tienen alguna pregunta de seguimiento para mí o para Juan. Gracias a todos los invitamos a nuestros próximos webinars que se van a llevar a cabo el día de mañana y el día sábado. Mañana tienen la presentación sobre cómo instalar un servidor web en la nube. Y el día sábado estará con nosotros el director de educación de Parrot OS hablando sobre las virtudes de tener la certificación de Linux Security Essentials. Muy bien, gracias a todos el día de hoy por acompañarnos, que tengan un maravilloso día y nos vemos pronto.